¿Ya te enteraste? La cantante dominicana Yailin Lamas Viral no había presentado el rostro de su hija Cataleya, la cual tuvo junto al artista urbano Anuel AA, y no fue hasta este momento que decidió mostrar su rostro. Finalmente este domingo, luego de prometerle a sus seguidores que iba a mostrarle algo muy interesante, pues lo cumplió y es que sacó una nueva canción junto a un emotivo video en el cual presenta al mundo a su hija Cataleya. La bebé que actualmente tiene seis meses de nacida es la protagonista de la nueva canción y el video que realizó su madre Yailin Lamas Viral para presentarla ante el mundo, el cual tituló Mía. El video se basa en los mejores momentos previos, a dar a luz a Cataleya, la pequeña que la convirtió en madre por primera vez, y en imágenes de la niña en diferentes etapas desde su nacimiento. Además de las letras, lo que más llama la atención a los fanáticos del artista es que su actual novio, el rapero Tekachi Sistinay, es quien aparece junto a la niña y no su padre Anuel AA. También extrañan que en ningún momento salió Anuel compartiendo con la niña, pues algunos afirman que solamente la vio el día en que nació y que desde entonces no ha tenido contacto con la pequeña. Algunos han considerado que no era necesario de incluir a Tekachi en este video, pues que no es el padre biológico de la niña y que no era necesario incluirlo, que solo bastaba con presentar la niña que de hecho es muy parecida a su padre Anuel AA. A tan solo unas horas ya el video cuenta con miles de reproducciones, lo cual se perfila que puede convertirse, así como ella, en viral.